Debido a las fuertes lluvias de los últimos días en Barranca Bermeja, colapsó el muro que protege la construcción de la fundación Manos Amigas, en donde se albergan 90 adultos mayores. Su representante legal, Efraín Sánchez, pide la colaboración de la alcaldía y la comunidad. Estamos pidiendo a la alcaldía municipal, al departamento, al nivel nacional, a la comunidad en general y a las personas que nos quieran ayudar para poder construir de nuevo los muros para que no haya un peligro para los adultos mayores del municipio de Barranca Bermeja. Ante esta situación y esperando la solidaridad de los barranqueños, se ha habilitado la cuenta de ahorros Bancolombia número 306-917-60584, en donde la comunidad puede depositar allí sus ayudas. La cuenta de ahorro, las personas que quieran donarnos recursos o en la ferretería del satélite donde Emilio, donde tenemos un crédito para poder pagarlo, necesitamos la ayuda de toda la comunidad de Barranca Bermeja. Si usted desea contactar a Efraín Sánchez, representante de la Fundación Manos Amigas, puede hacerlo a través de su número celular 311-232-5396.